Lo hicieron. Luego de su triunfo por 3-2 frente al Villarreal, el Liverpool se aseguró su lugar en la final de la Champions League. Y todos los integrantes del explosivo tridente ofensivo del Liverpool, es decir, Sadio Mané, Luis Díaz y Mohamed Salah, tuvieron emociones encontradas después del partido. Díaz, quien ingresó al juego en el entretiempo en lugar de Diogo Jota para marcar el segundo del Liverpool, se deshizo en lágrimas. El colombiano, quien arribó en enero desde el Porto, no podría haber imaginado estar jugando una final de Champions League tan solo unos meses después. Pero pronto su sueño se hizo realidad y también aportó lo suyo tras anotar en su primer partido ante sus antiguos rivales del Benfica. Su compañero, Andy Robertson, de inmediato elogió la diferencia que hizo al ingresar al campo. Obviamente, trajeron a Luis y hicimos un poco de diferencia y cambiaron un poco. En Liverpool ingresó al entretiempo 2-0 abajo, pero la dinámica pronto cambió a su favor en la segunda mitad. En cuanto a Sadio Mané, les dejó un mensaje a los aficionados. Mientras los festejos seguían a toda marcha, no pudo contener su emoción y le gritó a la cámara, París, acá vamos. Y se trata de París, la ciudad, no del PSG. Un equipo que todavía no aprendió a disfrutar un triunfo en el partido de ida. Como podrás recordarlo, París se convirtió en la nueva ciudad anfitriona de la final de la Champions League de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania. Así que todas las miradas estarán puestas en el Stade de France este 28 de mayo. Y gracias a su gol, Mané superó el récord de Didier Drogba por la mayor cantidad de goles anotados por un jugador africano en las fases eliminatorias de la Champions League. El delantero senegalés ahora ha convertido en 15 oportunidades, una más que las 14 de Didier Drogba. En cuanto a Moussala, tenía claras las prioridades ya que habló estrictamente de estadísticas y niveles de rendimiento. El crack egipcio le dijo a Bitsy Sport que todavía quedan algunos objetivos por cumplir. Antes del inicio de una temporada, sé lo que quiero conseguir a nivel individual y colectivo. Honestamente, nunca dije esto antes, pero antes de que comenzara la temporada, decía que iba a buscar 40 goles y 10 o 15 asistencias. Y no está demasiado lejos. Así que alcancé las asistencias que necesitaba para ahora enfocarme en los goles. Creo que Trent se va a enojar, ya que tengo la mayor cantidad de asistencias de la Premier League. Actualmente, Salah registra 13 asistencias en la liga, una más que Trent. Mientras que el egipcio también es el máximo goleador con 22 tantos. Tres más que Son Hyung Ming. En total ha marcado 30 goles esta temporada. Así que si quiere conseguir ese cali sagrado de los 40, tendrá que apurarse. Ya que solo quedan 6 partidos por jugar. 4 en la Premier League, 1 en la FA Cup y 1 en la Champions League. ¿Podés creerlo? Entre toda esa emoción, todavía no hemos escuchado comentario alguno de Jurgen Klopp. Entonces, ¿qué significa para el Liverpool ser el primer equipo inglés que llega a la final de estas tres competiciones? La Champions League, la Copa de la Liga y la FA Cup. Todo esto mientras siguen en búsqueda por la corona de la Premier League. Es muy difícil alcanzar tres finales. Es probablemente la razón por la que nadie lo hizo así. Pero hemos hecho eso. Y cuando las finales específicas aparecen en nuestro schedule, nos aseguraremos de que estén listos para ello. Pero jugamos un equipo increíblemente fuerte en estas finales. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, definitivamente. Pero que es difícil, podría haber dicho sin saber que nadie lo hizo así. Porque es realmente difícil. Muy bien amigos, esas fueron las noticias por hoy. Los esperamos mañana para compartir más novedades. Hasta entonces y como siempre, larga vida al fútbol.